de desmontar sus ítems. Entonces esto tiene cierto conflicto y por lo tanto nosotros deberíamos en este punto generar lo que sería un pequeño desfase y separar las lógicas. Una, la lógica de limpieza que nosotros tenemos aquí, justo después con la otra lógica que representa volver a ejecutar lo que sería la reconstrucción. Entonces, nosotros aquí pusimos, vale, mira, aquí ya tenemos una función, vamos a borrar esta, sí, vamos a quitar esto, le ponemos aquí ir list vio. Vale, pero aquí tenemos un problema, esto no lo podemos generar aquí, sino tenemos que generarlo dentro de los eventos de los botones. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros vamos a venir aquí, a ver si no se vete a un real. Vamos a reiniciar. Vale, en este punto lo que vamos a hacer es una pequeña modificación. Esto que tenemos aquí no lo vamos a hacer aquí, sino que lo vamos a hacer en otra función independiente. Pero entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense, lo que vamos a hacer simplemente es pasar esto como un parámetro de salida. Perfecto. Y una vez que ya tenemos esto, nos vamos a volver a donde estábamos y aquí tenemos este parámetro. ¿Por qué es lo que está haciendo esto al final es construir objetos? Entonces, vamos a poner aquí una vez que ya lo tenemos, ahora esto lo deberíamos ir añadiendo a algún lugar, donde lo vamos a ir añadiendo en una variable local. Pero esta variable local va a ser de tipo array y lo que vamos a ir haciendo aquí es un add unique. Y vamos creando cada uno de estos objetos cada vez que se construyan. Y aquí lo vamos a poner una pequeña comprobación de, en el caso de que sea que sí, que lo construyan. Y aquí vamos a poner object temp, porque son objetos temporales. Lo vamos a colocar aquí dentro. Y fíjense, cada vez que esto se vaya generando en cada una de las iteraciones de este for each loop, al completarse, es donde nosotros vamos a empezar a ejecutar la lógica de añadirlo a nuestro widget. Entonces, esto no lo traemos y lo vamos a colocar aquí abajo. Y le vamos a decir, oye, cuando termine de hacer todo eso, me vas a coger todos los objetos temporales, vamos a hacer un for each loop, y vamos a ver si con este sistema, que ya lo que hace es escalonar la responsabilidad, lo que vamos a hacer en este punto es, vamos a borrar esto, vamos a ver si no tenemos que utilizar, muchas veces por el tema del tick, no vamos a tener que utilizar el sistema de timer by function, sino simplemente tendríamos que añadir un timer by function, y que cuando se termine una función, avisar a la otra de que ya se ha terminado y que, por lo tanto, necesitamos empezar a añadir al widget todos los objetos. Entonces, esto lo colocamos por aquí. Y tenemos lo siguiente. Se va a ir construyendo cada uno de estos objetos, se van a ir almacenando directamente en este sistema temporal, es decir, objetos temporales. Y una vez que ya tenemos los objetos temporales, al finalizar este bucle, después de almacenarlos todos, luego me lo vas a ir añadiendo dentro del widget. Entonces, vamos a compilar y a guardar, vamos a ver cómo tenemos esto finalmente. Perfecto. Y ahora ya se nos están creando todo y cada uno de los sistemas que tenemos aquí. ¿Qué es lo más interesante que tiene esto? Que tal y como está diseñado ahora mismo, realmente solo tendríamos que llamar a la función que tenemos aquí y a él sabría cómo interactuar. Porque el momento en el que llega a la construcción, este lo que va a verificar es si hay ítems o no, y lo que va a hacer es, en este caso, limpiarlo. Entonces, vamos a venirnos aquí, o vamos a venir aquí en el sistema de audio, vamos a venirnos al sistema de cores. Y si se fijan, ahora el sistema de audio ha desaparecido. Sistema Game Flow, han desaparecido y se han vuelto a listar. Sistema Game Instance, correcto. Y ya hemos encontrado una forma, un sistema, de poder modularizar lo que sería la limpieza y separarlo para que no todo actúe en el mismo tick y de esa manera las responsabilidades se separen. Porque en uno almacenamos y construimos y en otro listamos. Una vez que ya tenemos esto resuelto, claramente ya hemos hecho funcional la primera pestaña. Y es que nosotros separemos cada uno de los logs directamente con el sistema que hemos hecho. Ahora, tenemos que hacer estas pestañitas de aquí abajo que sean reactivas, para que cada vez que nosotros las marquemos, esto también se van a enseñar solamente aquellos objetos que cubran lo mismo. Para ello, simplemente tenemos que venirnos aquí. Creo que ya nosotros lo habíamos puesto, un segundo, en Info, correcto. Pero no se está limpiando. Eso es lo que vamos a tener que comprobar ahora, que eso es lo más interesante. Si nosotros lo quitamos, tenemos que verificar una cosa, porque no me acuerdo cuál le hemos puesto. Espera un segundo. Este es el Safe Game, que ya lo podemos quitar. Vamos a irnos al Widget, Widget Developer, Objeto, aquí. Perfecto. Y este es el pop-up. Dentro quiero ver qué color tenía el tipo de información. Y en este caso es color blanco. Vamos a cambiar a lo mejor por un color C. Mira, sí, este color me viene estupendo. Este tipo de información, correcto. Nos vamos a ir al Game Instance. Y ahora nos tenemos que ir a Unselected. Y este era... Este era el combo box. Este no nos interesa. Vale. Esto era para el sistema. Este tampoco nos interesa ya. El que nos interesa ahora mismo, claramente, es el de State Info. Perfecto. Vamos a comprobar un momento esta función. Vale. Vale. Lo que tenemos que comprobar ahora es lo siguiente. Vamos a venirnos aquí. System Logs. Vamos a verificar los filtros que están activos o cuáles no. Vamos a hacer aquí un Rig. Aquí. Y esto lo vamos a hacer en el Info. Vale. Nosotros al entrar, vamos a darle a Info. Y tenemos error. Vale. Segundo. Ah, mira que interesante. Marcamos el de Información. Ya se nos coloca el de Información. Y si nosotros lo quitamos, desaparece. Maravilloso. Vale. Entonces, vamos a mirar un segundo el sistema de filtros. Ah, claro. Es que tenemos Debug y Error ya colocados. Ya decía yo que no me cuadraba lo que yo estaba viendo. Entonces, si nos venimos aquí y aplicamos filtro de Ecorex. Ahora ya podemos ver todos los filtros que nosotros queremos. Maravilloso. Entonces, si lo quitamos, ya no vemos los de tipo. ¿Qué pasa? Perdón. Cuando nosotros desactivamos todo esto, la lógica sería que se activara el de All. Y que cuando nosotros activemos All, se activen todos. Entonces, de momento, ya estamos consiguiendo lo que estábamos buscando. Y era que al activar uno de los filtros, se colocara. Entonces, pues simplemente es colocar esta misma lógica en el resto de botones. Nos venimos aquí. Compilamos y guardamos. Y nos vamos a ir a Debut. Para evitar duplicar toda la lógica que estamos haciendo ahora mismo. De estar llamando todo el rato así. Buscaremos una manera mucho mejor de hacerlo llegado el momento. De momento, me gusta dejarlo así. Porque así veréis una forma de arreglarlo en la refactorización. Después de la clase de refactorización, el resto de cosas que haremos en el vertical slice. No creo que hagamos más refactorización. A menos que sea simplemente para optimizar los recursos. Pero no ya para corregir malas prácticas ni cosas así. Sino que ya lo vamos a diseñar previamente todo bien hecho. O lo mejor que podamos, por decirlo de alguna manera. Así ya tenemos esto por aquí. Y warning. Perfecto. Y tenemos el de warning que ya lo hemos puesto. Y claramente ahora nos falta el all. Aquí está. En el caso de que sea así, se remueven todos y luego se coloca el all. Y finalmente lo que hace es que vuelva a construirse. Vamos a ver. Pero de momento no se está construyendo nada. Perfecto. Porque nosotros no le hemos dicho nada referente al tema del all, si no me equivoco. Ahora vamos a comprobarlo. Al construirlo. Nosotros habíamos dicho que... Nosotros habíamos dicho que sí. Ah, vale, espérate, 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 espérate. Un segundo, claro. Es que aquí la comprobación no la estamos haciendo con el filtro, ¿no? Correcto. Esto en este caso sería con el filtro. Filter. ¿Cómo se llamaba el otro que ahora no me cuadra? Filter. ¿Vale? Entonces... Filter. Bueno. Esto me vamos a llamar aquí a filter. Hoy. Vamos a buscar la variable que tiene que ser esta, si no me equivoco. Vamos a quitar esto. Vamos a añadirlo al comentario. ¿Vale? Si añadimos info se coloca, SACC se coloca. Bueno, ahora solo nos queda ver cómo podemos arreglar el tema este. Pero es muy interesante porque, si se fijan, ahora es muy muy reactivo y nos viene de lujo para poder hacer todo tipo de pruebas. Entonces, ahora mismo lo que nos queda es verificar, aunque creo que se están coloreando. Bueno, ahora marcaremos bien los colores correctos para cada uno porque creo que yo me equivoqué con los colores. Pero bueno, no pasa nada. Lo que nos queda es que cuando nosotros hacemos clic en All, debería construirse todo a la vez independientemente del filtro que tengan. Entonces vamos a ver cómo podemos arreglar eso. Vale. El principal problema lo teníamos aquí. Cuando nosotros marcamos que el chequeer es falso, que no está activado el All, estábamos poniendo que se reconstruyera. Realmente no. Realmente tendría que construirse aquí. Y de manera inicial, cuando nosotros abrimos, nosotros tenemos que tener que el filtro de los logs se encuentre en All. Una vez que ya lo tengamos todo eso de esa forma, nos venimos aquí y al abrir nuestra plataforma, vemos que ahora se están creando todos los logs sin tener en cuenta ninguno de los sistemas que tenemos aquí. Tenemos ahora que poner esto también que se coloque de manera automática inicialmente. Y si nosotros ahora apretamos en Info, ya esto se resetea y se coloca solo la información. Success, quitamos Info y se coloca solo el Success. Si colocamos All, automáticamente se colocan todos. Si desactivamos y vamos a empezar a activar los filtros otra vez, ya vemos cómo ahora esto se está ajustando al filtro que nosotros queremos. Por lo tanto, esto está actuando perfectamente bien. Ahora, una vez que ya tenemos esto funcionando, tenemos que arreglar una única cosa. Cuando nosotros entramos por primera vez dentro del widget developer al sistema de logs, esto debería activarse y estar activado directamente y que se coloque en All. Entonces, vamos a irnos directamente a nuestro sistema. Este que tenemos aquí, perfecto. Y dentro de nuestra lógica... Ah, vale, un segundo, claro, porque esto es un submanager. Tenemos que irnos al submanager. Es este que tenemos aquí, correcto. Y dentro de la lógica de visualización que tenemos... Aquí tenemos los vindeos principales. Y tenemos que... Este tampoco es. Es este que tenemos aquí. Ahora sí que estamos en el lugar correcto. Y aquí tenemos los sistemas correctos. Perfecto. Entonces, nosotros tenemos que en el constructor, según la lógica de cómo nosotros lo tenemos que hacer, lo queremos hacer, sabemos lo siguiente. Que nuestro... Sabemos que... Mira, muy fácil. Podemos aplicarlo directamente a esta lógica. A ver, en el constructor... Tenemos que ponerle que todos sean visibles inicialmente. Si el checker está en falso. Si está en falso, están colapsados. Pero no lo está leyendo. Lo que vamos a hacer entonces es lo siguiente. Nos vamos a venir aquí. Este de all. Perfecto. Vale. Visibility. Vamos a hacer visible inicialmente a estos no. Incluso, si no queremos colapsarlos, en este caso, podemos poner simplemente no hit testeable. Y lo podemos también poner aquí. No hit. Y esto lo podemos dejar así. Un checker, vale. Vamos a venirnos aquí. Y esto no se puede. Este sí. Pero claro, el problema de ponerlos de esta forma es que no me dejaría... Vale. Vamos a dejar los colapsados. Y vamos a dejarlos colapsados. Correcto. Entonces, si le damos aquí... Ya ahora podemos aplicar todos los filtros. Perfecto. Y ahora simplemente tenemos que colocar también que... Inicialmente este... Este en check. Realmente esto lo podemos cambiar para que inicialmente cuando entremos este activo otro. Esto ya al final es customización personal. Ya esto en la refactorización lo comentaremos muy bien. Entonces, nosotros al entrar ya tenemos esto activado. Todo lo demás colapsado. Si desactivamos ya se nos abre todo el sistema de filtros. Y ya podemos empezar a aplicar cada uno de los filtros de nuestro system. Si le volvemos a dar a all, ya está todo. Maravilloso. Y si hacemos clic ya podemos ver el sistema de registro de una manera muy fácil. Si cambiamos a game flow, ya nos aparece solo game flow. Perfecto. Vamos a... Solo todo de tipo error. Y como vemos ahora esto está actuando perfectamente bien. Shift game. Tenemos aquí. Correcto. Maravilloso. Ahora que ya tenemos esto completo, tenemos que trabajar sobre el nuevo sistema de registro de sesión. Claramente, cuando nosotros estamos actualizando el sistema de registro de sesión. Es decir, estamos por aquí. Acuérdense que en este los encabezados son diferentes. Y ahora nosotros tendríamos que volver a reconstruirlo. Entonces, para poder hacer eso, nos vamos a ir de nuevo. A Bindeados. Y nos vamos a ir a lo de sesión. Tenemos aquí combo box de sesión. Perfecto. Y esto... En este momento lo vamos a dejar aquí porque no vamos a utilizar esta función como habíamos hablado. Porque ya estamos cargándolo aquí con el índice específico. Y ahora lo que nosotros necesitamos es coger esta función nuevamente. Y la vamos a colocar por aquí. Compilamos y guardamos. Aquí están. Sí se están actualizando, pero tenemos este pequeño problemita de que no se está actualizando. Es decir, los antiguos registros deberían limpiarse y no se están limpiando. Vale, eso es lo único que nos queda por resolver ahora mismo. En principio, ya nuestro sistema realmente es capaz de cargar y generar los registros específicos que nosotros necesitamos. Simplemente en este paso, ahora lo único que queremos es que se limpien todos los registros antes de nosotros continuar. Y antes de nosotros dejar ya terminado todo el sistema de locks, vamos a ponerle esto un poquito más oscuro para tener un poco más de contraste con respecto al exterior. Y después a futuro, en el upgrade de este sistema, vamos ahora a ponerle también un botoncito de cerrar para quitarlo. Entonces eso lo vamos a poner ahora. En el futuro vamos a ponerle una barrita donde nosotros vamos a poder luego draguear con el sistema de locks. Pues bueno, vamos a hacer ese pequeño cambio que tenemos por aquí. Y a esto simplemente pues meterle este blur. Y aquí está. Vamos a hacer un poco más oscuro. Así se visualiza un poquito mejor. Perfecto. Vamos a hacerlo incluso un poquito más. Perfecto. Ahora ya lo podemos ver con bastante más claridad. Perfecto. Y ahora tenemos que averiguar o verificar el por qué nuestro sistema, cuando nosotros lo cambiamos y generamos esta carga, generalmente está teniendo el problema de que no lo está limpiando, ¿no? Vale, claro. Aquí hay una cosa muy, muy particular. Claro, claro, claro. Aquí tenemos que tener en cuenta una cosa muy particular. Nosotros tenemos que irnos a el evento que habíamos creado en este caso para poder lo que sería update exactamente este que tenemos aquí. Y fíjense, nosotros estamos añadiendo, pero no estamos limpiando previamente. Y esto es súper importante porque si no se quedaría el anterior. Entonces nosotros tendríamos que aplicar una limpieza. Y esto tendríamos que hacer un... Y esto tendríamos que hacer un... Pero nuevamente tenemos el problema de que no está limpiando. Bueno, miren, vamos a ver. Bueno, en este caso ya estamos sabiendo que estamos limpiando el sistema de Logs Data que tenemos dentro del Game Instance. Mañana se publicará el siguiente capítulo aquí en YouTube. Y si no quieres esperar al siguiente capítulo, entra ya a platanogames.es. Regístrate gratis y accede al curso completo, con material exclusivo y descargables. Síguenos en redes y únete a la newsletter para no perderte los nuevos lanzamientos y regalos.